hola bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en papel y lápiz digital vamos a utilizar el programa de paint para dibujar esta bandera del perú empiezo con la herramienta del línea trazo dos líneas hacia abajo ok ahora con la herramienta de lápiz voy a trazar la parte superior de este soporte de la bandera y empiezo a trazar la bandera viene una línea curva acá arriba miren tiene esta forma ondulada y hacemos lo mismo en la parte de abajo muy bien ahora viene el color rojo para las franjas de esta bandera del perú y utilizo la herramienta de línea ahora vamos a hacer un relleno con el tarrito tenemos las dos franjas rojas y la franja del centro es blanca un color gris para este soporte de la bandera y ahora voy a hacer un zoom para dibujar el escudo que trae la bandera del perú en la parte del centro muy bien ahora voy a utilizar la herramienta de lápiz en color negro y empiezo con el esquema del escudo tiene en la parte superior esto que parece una especie de rosca que va a ir en color verde la idea de este escudo es que nos quede diagonal ya que ahí la bandera está ondulando un poco y tiene un poco de inclinación muy bien esta es la figura central del escudo vamos a hacer una segunda línea en la parte de adentro esta figura se divide en tres partes dos arriba y una de abajo aquí viene la figura de un animalito cuál es el nombre de este animalito por favor me dejan en los comentarios aquí en este lado va un árbol qué árbol será éste y aquí viene una especie de figura que es como dorada y por este lado vienen unas figuras de unas plantas que van decorando el escudo haciendo esta figura así miren y lo mismo lo voy a hacer para el otro lado muy bien vamos a aplicar colores con el tarrito empiezo con el rojo la parte de color verde y ahora voy a utilizar este color amarillo para el borde del escudo muy bien allí vamos rellenando los colores ahora voy a utilizar el lápiz para hacer estos pequeños punticos rojos a este lado que son como unos frutos verdes aquí viene este color un poquito más claro para darle esta textura a las hojas verdes una franja blanca aquí en esta parte de abajo que es como un nudo de una cinta roja y y y y y y y y y muy bien vamos a alejarnos del dibujo y ahora ya tenemos la bandera del perú vamos a aplicarle un poquito de sombras y para ello utilizo un color rojo un poquito más oscuro que el que ya tenemos allí voy a la paleta de colores y con la ayuda del lápiz vamos a trazar unas figuras que son unas curvas miren y estas curvas luego las voy a rellenar con un color más oscuro muy bien ahí tenemos las curvas y ahora hacemos el relleno y con eso logramos un poquito de efecto de sombra lo ven y tengo que hacer lo mismo con la franca blanca y para eso voy a utilizar un color gris muy muy clarito y también con la herramienta del lápiz dibujo las curvas y luego hacemos el relleno muy bien ahí logramos el efecto de sombras en la bandera que está ondulando ahora vamos a terminar este dibujo con un fondo voy a utilizar el color azul para dibujar unas nubes y hacemos también un relleno de color azul y con eso terminamos herramienta de tarrita y rellenamos el color azul en el fondo con eso terminamos este dibujo espero que les haya gustado no olviden enviarme sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo un chico en el próximo vídeo un chico en el próximo vídeo ¡Gracias!